Parece mentira Que un trozo de carne Insignificante Según quién lo tiene Y dónde lo pone Sea tan importante Y es que lo difícil Sea chico o sea grande Palillo o estaca Es como se usa Y como se mete Y como se saca Ay, el pito Ese chisme tan bonito Que yo cuido con esmero Si los hombres me lo dan Ay, el pito Se me abre el apetito Cuando viene talamero A mi boca con azar Lo prefiero Tiesecito Y sea gordo O delgadito Que parezca Un aerolito Que se acerca Ay, a todo gas Necesito Por arriba y por abajo Por delante y por detrás Caballero Deme pito Porque ya no puedo más Pito, pito Caballero Deme pito Porque ya no puedo más No puedo más